Una lesión neurológica trae distintos problemas a la persona que la padece, que la sufre. Unas de ellas están asociadas al piso pélvico. Dentro de eso, varias alteraciones que son evidentes, como por ejemplo el no poder controlar la micción, la orina. Este tema lo vamos a conversar hoy día junto a Gloria Aguilar, que es quinesióloga, especialista en piso pélvico. Para que nos cuentes un poquito, Gloria, bienvenida al programa primero. Muchas gracias, buenas tardes. Para que nos cuentes un poquito, Gloria, cuando una persona tiene una lesión neurológica, nosotros por un accidente, que puede ser traumático, puede ser un accidente cerebrovascular, hemorrágico, etc. Nos vamos al problema neurológico y dentro de ese problema neurológico se producen problemas a nivel del piso pélvico. ¿Qué significa tener estos problemas del piso pélvico desde el punto de vista clínico, médico? Mira, primero que nada, piso pélvico es un grupo de músculo. Son tres planos musculares que nos cierran por la parte inferior y nos controlan el tema de la micción, o sea, el pipí, la orina, defecar, el tema de la sexualidad y también es un soporte ya que nos ayuda a contener los órganos que están en la pelvis. Correcto. Cuando un paciente tiene un daño neurológico, sea un accidente cerebrovascular o una lesión neurológica, una lesión medular, este piso pélvico puede perder su fuerza, pierde su tonicidad, pierde su adecuada manera de contracción, de relajación y en algunos pacientes puede quedar en contracción o en relajación, permanente. Entonces, el paciente, hay algunos casos que requieren cateterismo cada ciertas horas, cuatro horas. Si queda en contracción, ¿no es cierto? Significa... Que no hay salida de la orina. No hay salida de la orina. Y cuesta también la defecación. Claro, por lo tanto tienes que poner un cateter para poder sacar la orina. Así también los pacientes utilizan algunas maniobras para el tema de las heces, porque se genera un espasmo también a nivel de piso pélvico, se cierran los esfintres. La idea de la rehabilitación es que el paciente pueda recuperar lo que más permita su cuerpo, esta función ya sea con una adecuada contracción o una adecuada relajación. Ahí también podemos ayudarnos del trabajo de la sensibilidad. O sea, que el paciente sienta el llene vesical, el llene de la vejiga y el vaciado de la vejiga. Y no sea con urgencia, sino que sea un llenado adecuado, lo más cercano a lo normal y un vaciado también adecuado. Muchas personas se preguntarán, bueno, ¿cómo hacen eso? Porque suena bastante complejo y bastante complicado. ¿Cómo se hace normalmente la consulta, la atención del box del quinesiólogo? En realidad es una consulta bastante privada. Si es un caso de un menor de edad, tiene que venir acompañado de sus padres. Si es un paciente adulto puede ingresar solito. Obviamente es una atención bastante íntima, el paciente tiene que estar sin ropa, descubierto. Y trabajamos con electroterapia, biofeedback, ejercicios, damos pautas para la casa, asesoramos el tema de la alimentación, el consumo de agua. Nos ayudamos también con nutricionistas, psicólogos si lo requiere. En realidad es un trabajo bien multidisciplinario, pero en lo que es atención de piso pélvico exclusiva, de quinesiología, es una atención cerrada en un box bastante íntimo. Correcto. Hoy día la tecnología ha permitido avanzar bastante en esta área, de la mano de TrainFest. Y nos gustaría un poquito que nos contaras qué significa para ustedes, para ti como profesional en la área de quinesiología y la rehabilitación, el poder tener un equipamiento disponible para esto. Sí, en realidad TrainFest es fundamental en mi proceso de tratamiento. Independiente si es un paciente que retiene o un paciente que tiene incontinencia. TrainFest es un tipo de electroterapia, un tipo de corriente no irritante, porque trabajamos en el interior de la vagina o en el interior del ano. Entonces a nivel de la mucosa, TrainFest nos da una sensación molesta al paciente. Correcto. Por otro lado, genera un tipo de fuerza que no es dolorosa, no hay riesgos, y el paciente genera una contracción adecuada y también da tiempos de relajación óptimos. Porque no es solo contraer y entrenar y fomentar la fuerza, mejorar la resistencia, la potencia, sino que el paciente crear una conciencia, aprenda a relajar correctamente. También el equipo nos da la oportunidad de aplicar otra técnica que es neuromodulación del tibial posterior, que se aplica a nivel del maleolo abajo en el tobillo. Y ese es para mejorar la sensibilidad. Para mejorar la sensibilidad, fíjate. Sí, genera una... Estos equipos permiten que tú los trabajes directamente, ¿no es cierto Gloria? Pero también hay una modalidad que el paciente también puede trabajar desde su casa o con alguien que lo ayude, por ejemplo, en su hogar. Sí, en realidad las sesiones, el paciente uno le enseña, le deja en el programa, en su tablet o su celular, Dejamos el programa de tratamiento y el paciente puede aplicar su terapia en la casa. Es decir, que nosotros le enseñamos, por ejemplo, el tema de la neuromodulación, que son unos parches que se colocan, se le enseñan los puntos, se marca el paciente para que haya una adherencia, un aprendizaje, y se aplica la terapia en la casa con un clic. Es súper simple. Yo me imagino que si tú miras una curva de tiempo, en línea de tiempo, digamos, va mucho más avanzado un paciente que tiene esta tecnología. Por supuesto. Avanza mucho más rápido en su recuperación. Sí, más o menos alrededor de seis meses podemos anticipar los tiempos de recuperación al aplicar una electroterapia de manera adecuada. Correcto. Gloria, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. Gracias. Y por enseñarnos un poquito más de lo que significan los avances hoy día en esta área de la neurorehabilitación, que es tan importante para tantas personas. Nosotros vamos a seguir en Doctor en Casa, tenemos más información para usted. Hacemos la pausa y estamos de vuelta. ¡Gracias!